Estos objetivos han cambiado por completo la percepción que tengo de las cámaras APS-C Te presento los Viltrox 75mm y 27mm f1.2 El resumen más rápido de este vídeo vendría a ser que estas ópticas son como tener objetivos G Master en cámaras APS-C Lo de G Master no es por nada pero es cierto que en el sistema de Sony los objetivos fijos con un mayor rendimiento son la gama G Master y también los Sigma Art Y no tenemos ninguna de estas dos clases de ópticas para cámaras APS-C Al menos a día de hoy y también te puedo confirmar que hasta la fecha estos son los dos mejores objetivos que ha fabricado Viltrox Tiene la etiqueta de Pro y la verdad que se la tienen más que merecida Y lo que también está más que merecido es que tú le des ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita porque es completamente gratuito y no sabes lo que me vas a ayudar Cada uno de estos objetivos cuesta como 600€ un poco menos que lo acabo de mirar 590€ abajo en la descripción te dejo como siempre el link de compra Te puede parecer un precio elevado para ser un objetivo de Viltrox para ser un objetivo APS-C pero después de haber estado probándolos y sobre todo también después de haber probado objetivos que cuestan más del doble Te puedo asegurar que estos Viltrox merecen completamente la pena A mi la verdad que me han sorprendido muchísimo porque Viltrox es una empresa que lleva muy poco tiempo fabricando ópticas De hecho el primer objetivo que lanzó con sistema de enfoque automático fue el 85mm f1.8 que yo probé aquí en el canal Lo lanzó en el año 2019 y en estos 5 años la verdad que ha ido avanzando a pasos agigantados Ha sacado cada vez objetivos con mejor rendimiento óptico, con mejor sistema de enfoque Y a día de hoy te puedo confirmar que tanto el 75mm f1.2 como el 27mm f1.2 son los mejores objetivos que he probado para cámara Sony APS-C Y entonces, ¿por qué estos objetivos son tan buenos? Primero en cuanto a su construcción porque están completamente fabricados en metal Con un sellado mejorado, el diseño es súper premium, nada que envidiar a un Sony G Master o a un Sigma Art del sistema Full Frame Ambos cuentan con las mismas funciones, la rueda del diafragma por clic va perfecta, puedes accionarla también de forma fluida El anillo de enfoque es súper suave, switch para cambiar entre enfoque automático y manual y un botón personalizable Y como te explicaré después, el rendimiento óptico, el sistema de enfoque, incluso el bokeh en estas ópticas es excelente Que por cierto, el diafragma en ambos está formado por 11 palas También en cuanto al diseño, que sepas que estos Viltrox se actualizan por la entrada USB-C que tenemos en la bayoneta A mí sinceramente, me gusta mucho más actualizarlos directamente a través de la cámara, pero tampoco es un drama Prefiero esto antes que comprar una base por separado para actualizar cada óptica Que bueno, sí que es cierto también que un punto positivo de estos Viltrox es que se actualizan con muchísima frecuencia Así que te recomiendo que lo compruebes en su página web Sí que hay una cosa de la construcción que a mí podría echarme un poco para atrás Y es el tema del tamaño y del peso Es cierto que estos Viltrox no son extremadamente grandes para ser objetivos APS-C El 75mm es un poco más grande y pesado que el 27mm Pero desde luego no son objetivos compactos Y una de las cosas por las que yo compré la Sony Alpha 6700 Era precisamente para aprovecharme del sistema APS-C Porque con 6 ópticas que son mucho más pequeñas y compactas De hecho, por ejemplo, mira estas ópticas Por aquí tengo el Sigma 1850 f2.8 Y por aquí el 1018, también f2.8 Y el tamaño es mucho, mucho más pequeño Y también son más ligeros que estos Viltrox Dicho esto, tampoco es que sean descomunales El 27mm tiene un filtro de 67mm Es un tamaño muy, muy estándar Incluso para un objetivo APS-C Y más teniendo en cuenta que son f1.2 Pesa 560 gramos El 75 ya te estaba diciendo que es un poco más grande y pesado Aún así tiene un filtro de 77mm Que también me parece bastante adecuado Y pesa 670 gramos Que sí, que tienes objetivos que son mucho más compactos y ligeros Pero estos son los más luminosos Entonces, si quieres un objetivo que tenga un buen rendimiento Y que sea tan luminoso Obviamente va a tener que ser grande y pesado Y al final que un sistema sea bueno o malo Lo va a marcar, por supuesto, las cámaras Los sensores, pero también las ópticas Es innegable Y sí, los sensores APS-C son más pequeños Pero si tenemos objetivos que sean de gran calidad Esas diferencias en comparación con un sensor full frame Se van a equiparar Y estos objetivos de Viltrox Te van a ofrecer el mayor rendimiento Para que puedas aprovecharlos con tus cámaras APS-C Y lo más limpante Ya te lo digo Es que estos objetivos son nitidísimos Desde su diafragma máximo f1.2 Por aquí tienes el 75mm Que lo estuve usando como cámara B En la Sony Alpha 6700 en una boda Más bien lo uso Ale Y los resultados son muy nítidos El enfoque al ojo lo clava Luego te lo enseñaré mejor Pero en cuanto a nitidez Fíjate el nivel de detalle que consigue Todas las fotos que te voy a enseñar son en f1.2 Y sorprendente que en este diafragma tan abierto De estos resultados No se aprecian aberraciones cromáticas Lo que refuerza el contraste El 75mm es un objetivo perfecto para retrato Equivalente a un 112mm en full frame Siendo f1.2 consigue una separación del fondo espectacular El bokeh es de lo mejor que he visto en APS-C Es super circular La transición entre la zona enfocada y desenfocada Es super orgánica Y si a esto le sumamos la enorme nitidez Desde f1.2 El efecto que consigue para retrato es insuperable El 27mm f1.2 me parece una distancia focal super versátil Similar a un 40mm en full frame Es una distancia focal con mucho carácter Apta para prácticamente cualquier tipo de fotografía Desde street photography hasta fotografía de retrato Este objetivo también es nitidísimo La verdad es que yo los noto muy parejos Muy similares en cuanto a rendimiento óptico Ves como en f1.2 las aberraciones cromáticas Tampoco se aprecian a simple vista Lo cual de verdad es un gran mérito El nivel de desenfoque obviamente es menor al 75mm Pero ves como desenfoca perfectamente el fondo Igualmente es un desenfoque super suave Las 11 palas del diafragma de estos Viltrox Como te comentaba hacen que el bokeh sea muy circular Y que la transición sea super suave El enfoque automático en ambos objetivos está muy bien conseguido Por aquí estás viendo como rinde el 75mm A mi no me ha dado ningún problema haciendo fotografía Como ya te he comentado son perfectamente compatibles Con la detección de ojos y rostros El 27mm me da la sensación que es algo más rápido Por lo general cuanto más angular es un objetivo Enfoca más rápido pues ha sido mi experiencia Probando prácticamente todas las ópticas del mercado Para cámaras Sony Tienen el mejor sistema de enfoque Que puedas encontrar en un objetivo Creo que Sony sigue estando un paso por encima Sobre todo en sus últimos lanzamientos Pero te puedo asegurar que estos Viltrox No van a darte ni un problema Además ten en cuenta que al ser f1.2 Como tienen una menor profundidad de campo Les cuesta más enfocar que a otros objetivos Que no tienen este diafragma Entonces a ver, conclusión sobre estos Viltrox Lo primero de todo como con cualquier óptica Tiene que encajarte la distancia focal Y en este sentido te puedo recomendar con mayor facilidad El 27mm f1.2 Básicamente porque es una distancia focal Mucho mucho más estándar Aún así si estás buscando un objetivo para hacer retrato El 75mm f1.2 De verdad es una óptica súper súper recomendable En cuanto al 27mm sí que tendría dudas entre este y el Sigma 23mm f1.4 Sí que es cierto que este es más luminoso Pero el Sigma tiene dos ventajas La primera es que es más económico Cuesta como 50 euros menos Y la segunda es que es más pequeño y ligero que este Viltrox Eso sí, no tiene anillo para el diafragma Tampoco tiene los botones y el switch Y el Viltrox es más luminoso Y en Sony, sinceramente, los únicos que merecen la pena Son el 11mm f1.8 y el 15mm f1.4 Los últimos que lanzaron Pero ya son bastante más angulares que el 27mm f1.2 Y en cuanto al 75mm f1.2 La verdad es que no hay mucha competencia Y eso es muy bueno Porque el Sigma 56mm f1.4 y el Sony 50mm f1.8 Tienen una distancia focal bastante más corta que este 75mm f1.2 El desenfoque también es menor Son menos luminosos Y de verdad, esta óptica para hacer retrato Es brutal En cualquiera de los dos casos son dos objetivos Que te puedo recomendar absolutamente sin ningún problema Como te decía al principio del vídeo Me han cambiado por completo la percepción que tenía De las cámaras Sony APS-C Me han recordado muchísimo cuando estaba probando Objetivos G Master u Objetivos Sigma Art Objetivos que cuestan más del doble Más de 1000 euros Así que ya era hora que un fabricante lanzara este tipo de ópticas Para cámaras APS-C Por mi parte, nada más, recuerda que ahí abajo en la descripción Te dejo el link de compra de estos dos pedazos de objetivos Dale ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita Yo soy Javi y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!